A la música, ahí con la música, ¿sale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, duro, duro Cuartazos y no balazos, ya lo dijo hablo Cuartazos y no balazos ¡Echale! ¡Duro, duro, duro! ¡Las colinas representan a los buenos! ¡A los que nos dicen nuestros ancestros! ¡Nuestros abuelos! ¡Carnaval! ¡San Buenaventura presente! ¡Duro! ¡Echale! ¡Ahí están los relámpagos! ¡Ahí están los frenos! ¡Échale! ¡Échale el cuellocito! ¡Mira cómo se están rajando nuestras damas! ¡Lanero! ¡Mira, mira cómo se están rajando! ¡Míralo! ¡Grámalo! ¡Arriba, San Buenaventura! ¡Sí, señor! ¡Ahí están las damas de negro! ¡Mira nada más que se haga! ¡Cómo se trabajan las damas de negro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hay que respirar! ¡Venga, mira, mira un pollero! ¡Me rajaste! ¡Me rajaste! ¡Me rajaste! ¡Ahora mira, mira un pollero! ¡Fuesta! ¡Échale! ¡Hay que recitar la música! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Escúchenlo! ¡Vamos! ¡Y no bailaste! ¡O hasta el obrador se va a arrancar! ¡Ahí está el obrador! ¡Ese es nuestro presi! ¡Abrados! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chino, capuchino! ¡Dónde está el chino! ¡No! ¡Fuerte! ¡Aún nos queda mucho, mucho tiempo! ¡San Buenaventura presente! ¡Arriba los músicos! ¡Bien, chino! ¡Y arriba San Buenaventura! ¡Este grito! ¡En papalotla, cuartazos y no abrazos! ¡Este grito! ¡Este grito! ¡Aguien, chino! ¡Aguien, chino! Adorno divino, adorno divino del postón. Adorno divino, adorno divino del postón.